Fedinando Valencia, de 34 años, nació en Comala, Colima, y creció junto con sus tres hermanos en el campo, por lo que desde Nino aprendió a amar a los animales y la tierra. Nunca sonó con dedicarse a la actuación, pero un jefe que tuvo vio el potencial que tenía y lo impulsó a hacer un casting para entrar al Centro de Educación Artística, CA, de Televisa. Al terminar sus estudios, empezó a trabajar e hizo su debut en Código Postal, 2006, y desde entonces no ha parado. Su más reciente participación fue como protagonista en Simplemente María. 2. Fue jugador profesional de fútbol en Tecos. Hace 20 años fui jugador profesional en Tecos de la UAG, alrededor de tres anos, y lo dejé porque me quebraron los ligamentos del tobillo, de hecho, a la fecha no puedo correr igual, me cuesta un poco de trabajo. 4. Hizo el amor en el campo, y dice fue una experiencia sensacional. El lugar más extremo en donde he hecho el amor ha sido en el campo al aire libre, fuera de una que otra rama que te pica, la sensación de tener el contacto con la naturaleza fue sensacional, nos contó el protagonista de Simplemente María. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.